¡Quítese a la verga! De robarse la propina del mozo hasta regatear unas zapatillas cuando compra marcas de lujo, Kimberly Flores volvió a ser el centro de atención en la alfombra de los premios Van Damarts, donde pasó como Don Pedro por su casa, junto a su esposo Edu y Luna, y Kimberly interrumpiendo el momento del cantante Franco Rey. Como se ve en el video, los dos influencers y su equipo de trabajo pasaron por enfrente de este cantante del regional sin importarles nada. Incluso le pidieron que se quite el camino. ¡Quítese a la verga! El primer error lo cometió la mujer que iba caminando de espaldas y sin ver al artista termina chocando con él. Además, parece que tampoco se llegó a disculpar con el cantante. Luego vimos pasar a Kim con sus ayudantes, que al paso que daban más parecía que estuviesen en una pasarela. Y como cereza del pastel, una mujer se paró justo delante del cantante mirando a todos lados hasta que la prensa tuvo que pedirle que se retirara. Pero lo que más me llamó la atención es la cordura que sustuvo Franco Rey para manejar la situación, aunque también la vimos un poco nervioso por el movimiento de sus manos. Y obviamente esto no quedó exento de las críticas del público y así se pronunciaron. ¿Qué más se puede esperar de esos dos super megacorrientes? Bueno, cuando no se tiene educación, así suele comportarse la gente. Esa mujer se cree parida por Dios. ¡Grosera! Está en la alfombra de invitada, no porque tenga algún talento. Y del marido ni hablemos. La educación no la compra ni el dinero ni los realities. Y Kimberly siempre ha carecido de ella. Lástima que la sigan haciendo viral, pero de eso viven, de los escándalos y les encanta. Edwin ya se cree mucho, en serio, ya son de los artistas que molesta su presencia por prepotente. Fueron algunos de los comentarios. ¿Sonrisas? Antes de ver acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Hicimos a nerviosas. Ok, gracias, gracias. Mi gran voz. ¿Puedo hacer permiso? Segundo el piso en la alfombra. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Edwin Cass pasó horas de pasión con una chica trans. Y ella cuenta su experiencia. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!